Estas personas fueron puestas a disposición de órgano jurisdiccional por lo que respecta al delito de posesión de narcóticos con fin de comercio de suministro, así por lo que respecta al delito contra la seguridad y el día de hoy se resolverá lo que es asociación jurídica, se solicitará lo que es como medida cautelar a lo que es la prisión preventiva, pero ya eso se argumentará en su momento para solicitar dicha medida cautelar a lo próximo de cuatro personas de exceso masculino en diferentes carpetas, a todas las personas que llegan a ser puestas a disposición de lo que es la fiscalía, se les investiga si no tienen relación con otras carpetas de investigación o con el delito de ellos.